Los eSports, un fenómeno mundial que ha estado en constante crecimiento en los últimos años, y cuyo apogeo apenas comenzamos a presenciar. Esta industria ha estado creciendo de forma exponencial y esto en parte gracias a las circunstancias derivadas de la pandemia. Pero, independientemente del éxito y de las cifras millonarias que genera este nuevo titán de la industria del entretenimiento, ¿es justo llamar una competición de videojuegos como un deporte electrónico? Vamos a analizarlo, así que pasemos con el tema de hoy. ¿Puede un videojuego ser considerado como un deporte? Los videojuegos sin duda son una gran fuente de entretenimiento para cualquier persona, sin importar qué tipo de juego sea, desde el clásico juego de la serpiente hasta títulos AAA. Todos hemos tenido contacto con algún videojuego y hemos sentido ese entretenimiento puro que nos han otorgado. Sin embargo, hay juegos que van más allá de ofrecer una simple experiencia de entretenimiento y se centran en la competición de jugador vs jugador. Pero, vayamos un poco atrás en el tiempo. Aproximadamente unos 40 años a la década de los ochentas. Fue en esta década en donde se tiene registrada la primera competición de videojuegos, donde varios jugadores se reunieron para competir entre sí y ver quién conseguía la puntuación más alta. A partir de ese momento, las cosas no hicieron más que evolucionar, y en la siguiente década, entre los 90 y los 2000, juegos como Quake y Starcraft, por mencionar solo algunos, figuraron como títulos competitivos, en donde la gente comenzaba a competir, y los grandes jugadores empezaban a sobresalir por su habilidad y los grandes premios que ganaban durante estas competencias. A partir de eso, fue que el concepto de juego multijugador empezó a estallar en cuanto a popularidad, y grandes marcas y empresas se dieron cuenta del éxito y el potencial que estos tenían. Entonces, comenzaron a crear torneos y competiciones de títulos competitivos hasta llegar a lo que conocemos hoy como eSports. Pero, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que intento explicar? Primero, que el concepto de eSports no es nada nuevo, es algo con lo que llevamos varias décadas experimentando. Y segundo, que dada la popularidad que ejercen estas competencias, grandes marcas vieron un negocio con un brutal potencial y decidieron meter las manos y ayudar a popularizar aún más estos torneos. Entonces, es ahora cuando nos enfrentamos a la verdadera pregunta. ¿Puede todo este mundo ser considerado como eSports? Y sobre todo, ¿pueden estos jugadores ser considerados como deportistas? Bien, ya estamos en lo interesante y en lo polémico del asunto. Para resolver esta pregunta, busqué la definición de deporte en varias fuentes de internet e incluso en los diccionarios que tenía en casa, y lo que encontré fue lo siguiente. El deporte es una actividad, normalmente de carácter competitivo, y que puede mejorar la condición física de quien lo practica. Y además, tiene propiedades que lo diferencian del juego. Actividad física ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas. Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre. Siendo estas dos últimas definiciones las oficiales por la Real Academia Española. Pero, si nos ponemos analíticos, estas definiciones tratan de dejar en claro que un deporte debe ser una actividad de ejercicio físico y al aire libre, cosa que ningún eSport tiene. Entonces, por definición, los eSports no son un deporte. ¿O no? ¿Viendolo por el lado anterior? No. Sin embargo, siguiendo la misma definición, encontramos que los eSports tienen características que se mencionan en la misma, como que es una competición y que es una actividad, por así decirlo, que requiere entrenamiento y sujeción a normas. Entonces, tenemos que las propias definiciones no nos dejan nada claro. Las definiciones no están especificando nada, solo dan una idea general. Es ahí cuando se entra en conflicto y varias personas toman una postura a favor de que los videojuegos pueden ser un deporte, mientras que otras tantas apoyan la idea contraria, generalmente sustentándose en esas definiciones. Partiendo de este dilema, me puse a buscar más información y encontré varias cosas interesantes. Lo primero fue que el Comité Olímpico Internacional anunciaba el Olympic Virtual Series, un evento que busca atraer público joven por medio de los eSports y que da pie a que esta categoría pueda ser incluida en los siguientes Juegos Olímpicos. Como tal, no están otorgándole el título de deporte, pero se me hace bastante interesante que el Comité Olímpico Internacional se ponga a experimentar y se plantee de cara al futuro la inclusión de los eSports en los siguientes Juegos Olímpicos. Otro punto que me pareció bastante interesante es que el Comité Olímpico Internacional reconoce como deportes a actividades de bajo o nulo ejercicio físico, como los deportes de tiro o el ajedrez. Por lo que decidir si los eSports son deporte o no, solamente por el hecho de no tener una alta actividad física, no es algo justo ni tampoco razonable. Por lo que comencé a buscar las características o puntos que debe tener un juego o una actividad para ser considerado deporte. Y vaya sorpresa, al igual que con su definición, no encontré nada claro y solo ideas generales. Así es que vamos a analizar. Las características de un deporte, por mencionar algunas, son fomentar el trabajo en equipo, desarrollar habilidades de quien lo practica, es competitivo, requiere entrenamiento, está reglamentado, contiene y transmite valores y está institucionalizado. Así es que meditando un poco, es claro que casi cualquier deporte tiene estas características y los eSports no se escapan de ella, solo basta con hacer la comparación para darnos cuenta la similitud entre ellos. Así es que, volviendo a la pregunta inicial, ¿son un deporte o no? Creo que con base en lo anterior, el asunto no es tan simple como un sí o un no, ya que las definiciones de deporte se contradicen bastante, por lo que no debemos basarnos solamente en estas para dar una respuesta. Sin embargo, al existir organismos importantes como el Comité Olímpico Internacional, algunas naciones interesándose por los eSports como futuros deportes y, por supuesto, las ya nombradas características que debe tener un deporte, creo que, aunque oficialmente los eSports no son un deporte, o mejor dicho, por definición no están considerados como un deporte, en la práctica y en la confusa teoría estos lo son, por lo que a mi opinión por todo lo que he investigado, estos tienen todo lo necesario para ser considerados un deporte. Y aunque la RAE pueda definir lo contrario, esta solo es una institución que se dedica a investigar la lengua. Sin embargo, existen organismos públicos deportivos y diversas instituciones mundiales orientadas al deporte que investigan o están a favor de incluir a los eSports como un deporte, y dado que estas instituciones están dirigidas totalmente a estos temas, creo que su opinión tiene más peso, por lo que no me sorprendería que en un futuro la definición ambigua de la RAE cambiara e incluyera a los eSports como una categoría del deporte. Por el momento la opinión queda en nosotros, así es que escríbeme en la casilla de los comentarios si crees que los eSports deberían ser considerados o no un deporte. Pero la cosa no queda ahí, a partir de lo anterior me surgió la duda, y es que hay algo más interesante y es saber si un jugador de videojuegos puede ser considerado como un deportista, y para mi sorpresa en esta ocasión encontré más información al respecto. Aquí nuevamente la población se divide en dos, en los que están a favor de esta idea y por otro lado los que piensan que un sujeto sentado frente a un monitor no puede ser considerado un deportista. Entonces, ¿quién tiene la razón? Veamos qué dice la ciencia. Un estudio publicado por la Escuela Superior de Deportes de Alemania demostró que los jugadores de eSports sufren un desgaste muy similar al de cualquier otro deportista, percatándose de que tras partidas profesionales muy intensas, los jugadores podrían tener niveles de estrés muy similares a los que enfrentan por ejemplo los pilotos de carreras, ya que compartirían el mismo nivel de cortisol en su sangre y su ritmo cardíaco sería muy similar. Incluso un profesor involucrado en el estudio dijo haber quedado impactado tanto por las exigencias en sus habilidades motoras como en cuanto a sus capacidades. Según este científico, los atletas de eSports hacen hasta 400 movimientos con el ratón y el teclado por minuto, cuatro veces más que los de una persona normal, todo ello de forma asimétrica porque ambas manos se usan al mismo tiempo, lo que obliga a usar varias partes del cerebro al mismo tiempo. Se trata de un nivel de exigencia nunca antes visto en estas extremidades en ningún otro deporte. Pero el tema no termina ahí, otra universidad de Inglaterra encontró que los jugadores profesionales comparten 51 factores de estrés con futbolistas o jugadores de rugby durante partidos o competencias importantes. Y es que es tanta la similitud que un jugador profesional de algún eSports tiene un equipo de profesionales dedicados a mejorar su rendimiento, casi como un futbolista o cualquier otro atleta. Es decir, tiene un equipo de entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, psicólogos personales, psicólogos deportivos e incluso nutricionistas. Igualmente, existen equipos de diversas categorías y cuentan con contratos por temporadas y objetivos conforme a rendimientos, por lo que aquí, debido a su similitud, la preparación que llevan y los niveles de estrés, dedicación y esfuerzo mental que llevan ambos, es difícil decir que un jugador profesional no es un deportista. Pero como nota, hay que aclarar que no todos los videojuegos son considerados deportes y no todos los jugadores de videojuegos son considerados deportistas. Así que, ¿qué piensas tú? ¿Crees que el videojuego puede ser un deporte y un jugador un deportista? Házmelo saber en la casilla de los comentarios. Como siempre, no olvides dejarme un like y suscribirte si no lo estás, eso me motiva a seguir subiendo contenido. Nos vemos hasta el siguiente video.